¡Vamos, señores! ¡Nuevecido! ¡Privicia! ¡Nuevo! ¡Amor! ¡No puedo mirarte! ¡Quiero seguir contigo! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Nuevevecido! Esas mujeres que día a día van luchando por sus hijos. ¡Oh! ¡Lo merecido! ¡Privicia 2016! ¡Y amenas a arriba, amigo! ¡Vamos arriba, que sueles! ¡Vamos arriba, que sueles! ¡Vamos arriba, que sueles! ¡Vamos arriba, que sueles! ¡Eso! ¡Una bellecida a todos! ¡Una bellecida a todos! ¡Una bellecida a todos! ¡Hazgan de amor con mis amigos! ¡Y amas! ¡Vivenos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Quirérico! ¡Bomba!